Buenos días. Bueno, habíamos acordado el día de hoy presentar el informe de la Secretaría de la Función Pública sobre las investigaciones para evitar y castigar la corrupción en el gobierno, cómo vamos en este asunto, pero también como se presentó lo de la protesta de los padres con niños de cáncer en el aeropuerto, es menester informar a todos lo que está sucediendo. Yo, en este caso, aprovecho para decirle a la gente que tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud, en todos lados, mucha corrupción y estamos limpiando. Y por eso estas reacciones muy lamentables, no estoy culpando a nadie, en el caso particular de los padres, mucho menos los niños. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de que no les falten los medicamentos, ese es el propósito, que no le falte a nadie la atención médica, los medicamentos y que haya la gratuidad. Pero este modelo, esta política significa afectar intereses creados, los que no quieren dejar de robar, presionan y piensan que de esa manera vamos nosotros a dar marcha atrás en las decisiones que hemos tomado de no permitir la corrupción, aprovechamos para decirles, pueden seguir manipulando, distorsionando, distorsionando las cosas, pero nosotros no vamos a ceder, es cero corrupción y vamos a atender todas las demandas. Por eso, ayer mismo los responsables de salud fueron al aeropuerto y hoy todo el día y por eso están aquí, para informar a los ciudadanos qué es lo que está realmente sucediendo. Entonces, había empresas que concentraban la venta de medicamentos, de materiales de curación, grandes monopolios que hacían jugosos negocios con las medicinas, con los materiales de curación, y había, y sigue existiendo, complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas. Las cuotas de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica lo manejaban y lo siguen manejando en algunos casos en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios, medicamentos, etcétera. Este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer, una empresa era la que abastecía, una sola empresa era la que abastecía y por eso todo esto que está sucediendo, lamentablemente. Pero vamos hacia adelante, ahora les explicamos qué se está haciendo y vamos a dar información de todo. Tienes son las empresas, las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso las investigaciones que se van a abrir en hospitales para revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción. También decirles que no va a haber falta de medicamentos, no hay en el caso de los niños de cáncer y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo, nunca va a faltar y tenemos presupuesto suficiente y tenemos todos los medios para que que no falte el abasto de medicamentos. Y desde luego vamos a ir avanzando cada vez más. Les molestó muchísimo, no sólo el combate a la corrupción, bueno, es más, porque tocarles la bolsa a estos ambiciosos que se han dedicado a robar desde hace mucho tiempo es un agravio mayor, pero también la parte ideológica, cómo que la gratuidad, cómo que ya no se va a cobrar, hay resistencias a eso y nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes necesidades y no se van a cobrar los medicamentos y van a haber medicamentos, ni atención médica ni medicamentos. Ese es el plan y va a funcionar. Entonces, después de eso, después de que nos expongan sobre el tema de salud, la secretaria de la Función Pública va a explicar precisamente de cómo estamos combatiendo la corrupción, qué resultados hay, cómo vamos avanzando. Le dejamos al doctor Hugo López-Gatell que introduzca. Con mucho gusto. Gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos. Voy a decir de manera breve lo que se relaciona con lo que ya habíamos explicado el jueves pasado, de cómo funcionan estos problemas de concentración del mercado y cómo eso puede llevar de manera directa a presiones por interés comercial que lleven a que escasen los medicamentos en el punto de servicio por acción directa de los proveedores. Lo explico de esta manera, nos vamos a enfocar al cáncer y de manera especial vamos a atender el problema del cáncer infantil. Después le dejaré la palabra al doctor Gustavo Reyes Terán, nuestro comisionado coordinador de los Institutos Nacional de Salud, quien explicará ya estos detalles. Básicamente quiero que ubiquemos la dimensión o el tamaño del problema. Ayer en estas manifestaciones de este grupo que cerró el aeropuerto se hablaba de cientos, de miles de casos de cáncer infantil al año. Precisemos, estamos hablando en México que la incidencia de cáncer infantil es alrededor de siete mil casos por año, la mitad de ellos son leucemias, me estoy refiriendo al cáncer infantil, la mitad de ellos son leucemias y la mitad de los casos de leucemias agudas se atienden principalmente en dos hospitales nacionales, que son el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez, es el tamaño del problema. Ahora, seamos muy claros, cada caso es importante, cada caso es una experiencia de dolor humano para los pacientitos y para sus familiares. Entonces, nuestra total simpatía, respeto y apoyo y compromiso con las y los pacientes y con sus familiares. Pero sí es muy importante cuando estamos hablando de este problema tener claridad de los números. Ahora, respecto a los medicamentos, hay un problema mundial que primero tenemos que tener también muy claro. En el mundo el mercado de medicamentos oncológicos también está extremadamente concentrado. Hay dos empresas mundiales que producen los principios activos de varios de los medicamentos contra el cáncer de gran uso en todo el mundo, dos empresas, una en China y otra en la India. Esto desde hace varios años. La empresa de China sufrió problemas en su capacidad de producción y la mitad, se podría decir, de la producción mundial de algunos de los medicamentos oncológicos principales, estamos hablando de vincristina, de ciclofosfamida y de ifosfamida, como los medicamentos que sufrieron con este problema del mercado mundial ya no se producen con la suficiencia necesaria para abastecer al mundo. Obviamente, se encarecieron, se concentraron. Ahora, sabiendo esto y habiendo surgido esta crisis, en este gobierno tomamos acciones. Entonces, nos hacemos responsables y así hemos actuado de enfrentar el problema y de buscar soluciones. Y aquí destaco y agradezco el papel que ha jugado la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ayudar al sector salud a encontrar estos medicamentos. Y agradezco también al canciller Marcelo Ebrard su apoyo en la parte diplomática por abrir los canales para encontrar los productos. Y puedo decir con toda tranquilidad y contundencia que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metrotexato, y entonces decidimos que era estratégico para el país que nosotros, el gobierno, compráramos los medicamentos y que no estuviéramos sujetos a lo que el jueves pasado llamé chantaje y presión de una empresa monopólica en México, que es la que tiene contratos de farmacias con la mitad de los hospitales federales. Finalmente, lo que ocurrió ayer insistimos en expresar nuestro total respaldo y simpatía a las familias de los niños con cáncer, se precipitó por un problema de que estos medicamentos que compramos y que desde inicio de enero advertimos que estaban a disposición de estos hospitales y aparentemente a las familias no se les comunicó que el gobierno había solucionado el problema desde agosto del año pasado. Obviamente reaccionaron con indignación y con ansiedad y se manifestaron, eso es lo que queremos dejar muy en claro. Voy a pasar la palabra, con el permiso del presidente, al doctor Gustavo Reyes Terán para que nos explique algunos de estos detalles. Gracias. Muchas gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días. Voy a dar una breve reseña de lo que ocurrió ayer en el contexto que ha marcado el doctor Hugo López-Gatell. El hospital infantil tiene contratados servicios subrogados de farmacia y de mezclado de medicamentos para el tratamiento del cáncer, particularmente el foco ha sido el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. El proveedor ha tenido inconsistencias en la entrega desde finales de agosto de 2019, es bien conocido el hecho desde agosto y durante todo el año hubo inconsistencias en la entrega de los medicamentos. De la lista de medicamentos que se encuentran en el contrato subrogado no solamente por el Hospital Infantil de México, sino por varios hospitales e incluso institutos nacionales de salud. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Oficialía Mayor de Hacienda, ha adquirido medicamentos para cubrir la demanda actual. Ayer, 22 de enero, se entregó al hospital infantil la vincristina, más de 440 piezas de vincristina y otros medicamentos oncológicos que motivó el foco, la motivación de la manifestación ayer de los padres de pacientes fue la escasez de vincristina. A principios de enero de este año se informó al Hospital Infantil de México que los medicamentos oncológicos, incluido vincristina, se entregarían el 22 de enero, es decir, ayer. Los padres de pacientes anunciaron un día antes la manifestación alegando que no se les informó que se entregaría ayer la vincristina demandada. Los padres de pacientes fueron atendidos e informados por parte de una comisión del Instituto de Salud para el Bienestar y también de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, de la entrega de la vincristina que ocurrió ayer al director del Hospital Infantil, aumentaron cada vez más su demanda hasta exigir que el presidente se comprometiera públicamente ante ellos. Es importante considerar, reconocer que hace dos días que presentamos la propuesta de gratuidad a los 26 directores generales de los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad. El 20 de ellos, 21 de ellos han aceptado y se han adherido a la propuesta de gratuidad hacia el primero de diciembre de este año, como lo ha instruido el presidente de la República. Sin embargo, hay cuatro institutos y hospitales federales que no se han adherido aún a esta propuesta de gratuidad como nos lo han instruido. Es todo lo que yo tengo que decir, presidente. Bueno, vamos a las preguntas. Sara. Gracias. Buenos días. Preguntarle. Entonces, ¿es el director del hospital o de estos dos hospitales quienes no solicitan los medicamentos o quienes no les hacen entrega de las medicinas? A propósito, ¿están ustedes sugiriendo que esto está ocurriendo? Sí, esa es una hipótesis, de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa Pisa, que era la que abastecía y resulta que no tiene los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control del abasto de este tipo de medicamentos. Por eso, la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación sobre lo que… ¿Contra quiénes serían en concreto? Contra los directores. ¿De qué hospitales? De este hospital. ¿De los cuatro que se niegan a la gratuidad o…? No, básicamente el infantil. Sí, también quiero aquí decir, porque acaba de mencionar el doctor, que los padres querían una manifestación del presidente sobre la garantía de abasto, la expreso ahora, en este momento. O sea, el presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños. Y todo el gobierno, en este caso el sector salud, está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda a la demanda de los niños y de sus padres. ¿Sería removido de su cargo el director del hospital? Tenemos que verlo, porque hay un mecanismo que se creó de una especie de junta de gobierno, que vienen de tiempo atrás, en donde hay una especie de acuerdo y tienen como un autogobierno a los niños. Y estamos buscando la forma de resolver este asunto. No queremos que se actúe de manera ilegal, vamos a actuar de conformidad con la ley, por eso va a hacer la investigación la Secretaría de la Función Pública. Buenos días, presidente, buenos días, funcionarios. Si saben que estos directivos del hospital están meciendo la cuna para que obviamente continúen con sus negocios a costa de la enfermedad de los niños, ¿por qué no destituirlos, presidente, si saben que ya hay indicios de que ellos son los responsables de que no lleguen los medicamentos? Y además, también hay que decirlo, algunos medios de comunicación como Ciro Gómez Leiva utiliza un niño que con los niños nunca hay que meterse y lo utiliza para generar rating y poner una evidencia de que el niño se está muriendo por falta de medicamentos cuando Ciro Gómez Leiva no dice que el director de este hospital tiene intereses para no obviamente distribuir esos medicamentos. Bueno, dos cosas. Primero, que tenemos que hacer la investigación, o sea, se tiene que actuar de conformidad con los procedimientos legales, por eso hoy se decidió que actúe la Secretaría de la Función Pública, que se abra la investigación. Ya hay otras investigaciones, incluso sobre esta empresa, que ya están a punto de definirse de estas investigaciones. Ahora lo va a explicar la secretaria, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, sin ánimo, persecutorio, para que no se vaya a interpretar que, como hay esta manifestación, lo que hacemos es ir en contra de un director inocente y que es un acto de arbitrariedad. Entonces, vamos a que se investigue y se aclare esto. Acerca de los medios es normal, primero porque es noticia, segundo porque en México durante el periodo neoliberal se acrecentó el modo de operar de grandes empresas y traficantes de grandes empresas. Entonces, hay una relación estrecha y como ya no existe de parte del gobierno esta posibilidad, de seguir alimentando medios con dinero público para beneficio de grupos de intereses creados, pues hay inconformidad en algunos medios. Nada más piensen ustedes que ha habido una reducción considerable del presupuesto destinado a la publicidad. Antes no había límite, por mencionar algo, entonces ahora ya no tenemos posibilidad de estar pagando esta publicidad y hay inconformes. Y siempre han habido opositores, o sea, es normal que esto pase. Si utilizan a los niños, tampoco se han caracterizado por tener escrúpulos morales. O sea, desde luego no son todos los medios ni son todos los periodistas, pero sí los que formaban parte del antiguo régimen que se dedicaban a mantener la corrupción, los que eran alcahuetes del régimen del régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, pues ahora están muy molestos. Pero aquí lo importante es tener la conciencia tranquila y estar seguro de que se tiene que ir hacia adelante y al mismo tiempo garantizar las libertades, por eso qué bueno que tenemos posibilidad de informar. Ayer que se dio esto le hablé a los responsables del sector salud, véngase en la mañana, porque informamos temprano, antes no podíamos, nada más era Ciro, tu opinión de Ciro. Ahora no, ahora aquí estamos ejerciendo nuestro derecho de réplica. Presidente, una segunda pregunta. ¿Cuál es…? Ya explicó el subsecretario de las pláticas de la Secretaría de Reyes Exteriores con los laboratorios y obviamente con los representantes de los países de China y la India. ¿Cuál es la relación o las pláticas que su gobierno ha entablado con esos gobiernos para que obviamente no haya ese stop de que no pudieran llegar los medicamentos a México? ¿Y cuánto está invirtiendo el gobierno de México para adquirir esos aditamentos médicos para la atención de los niños? Tenemos abasto de los medicamentos, sin embargo, por lo que planteó aquí el doctor, que hay la escasez a nivel mundial de uno de estos insumos, ya se autorizó que la Secretaría de Marina nos ayude para traer estos insumos donde se consigan y se autoriza una inversión en el caso particular de este insumo para los niños de cáncer de 60 millones de pesos. Nosotros acabamos de resolverlo así, pero tenemos, lo que estamos es previendo que no vaya a haber escasez por la crisis mundial de este insumo en particular. Desde luego es algo que están padeciendo otros países, hasta Estados Unidos. Nosotros tenemos la posibilidad de conseguirlo, ya se consiguió este insumo, tenemos disponibilidad, pero queremos asegurarnos hacia adelante y ya estamos en eso. Gracias, señor presidente. México tiene muy buenas relaciones, el gobierno actual, con todos los gobiernos del mundo y ya hoy Marcelo Ebrat va a establecer comunicación y vamos a tener todos los insumos que se requieren. Gracias, señor presidente. Hay algo que quisiera que me detallaran un poco más. Los niños finalmente sí están enfrentando la carencia del medicamento, no es un invento, por eso la manifestación de los padres. ¿Cuándo van a tener ya la dotación del medicamento en los hospitales? Y si estaban siendo atendidos en el infantil, ¿dónde van a recibir el medicamento? En el mismo infantil, a pesar de la que usted llama resistencia del señor director y si la dotación que ustedes van a conseguir, no sé si ya está en traslado, si va a llegar pronto o si ya se encuentra, pero si ya está y no se le da a los niños, ¿hay alguna responsabilidad penal, legal de parte del director? Quisiera que me establecieran eso, porque como le comenté hace la semana pasada, pareciera que son de otro planeta y que no tienen ninguna responsabilidad pese a tener recurso público, a tener disponible el medicamento y no se está entregando. ¿Qué pasa, señor presidente? ¿Cómo se va a subsanar la carencia que sí existe del medicamento hacia estos niños que… Tenemos el medicamento, lo acabo de decir. Sí, pero no se les está dotando, ni el tratamiento no se les está dotando. Sí, ahora les voy a explicar al doctor cómo se va a suministrar el medicamento, de una o de otra manera lo vamos a resolver, o sea, sin problema. Lo que quiero es que se tome en cuenta que estamos ante una reacción, no estoy hablando de los padres y de los niños, de una mafia que existía y que se dedicaban a robar y se les acabó el negocio y la reacción es la que estamos enfrentando. Eso es lo que quiero que se tome en cuenta, porque a veces en los medios no se dan antecedentes, no se explica, ya me imagino no vi a Ciro anoche porque me acuesto temprano, pero ya me lo imagino, o sea, no hace falta verlo. O sea, no habló seguramente de esta empresa que tiene el contrato, no habla de la gran corrupción que ha habido en el sector de salud, mucho menos va a hablar del propósito que tenían los anteriores gobernantes a los que él protegía de privatizar la salud, ni modo que hable de eso. Pero qué bueno que podemos replicar. A ver, doctor, ¿cómo está? Pero usted puede para explicarle. Gracias, presidente. Las palabras del presidente son directas y precisas, creo que más claro ni el agua. Aquí hay un fenómeno donde el gobierno de la República, el gobierno de México, identificó desde 2019, desde el inicio de 2019, un problema mundial de escasez de ciertos medicamentos, por las razones que ya expliqué. No nos esperamos a que la crisis estallara, nos anticipamos y ubicamos quién nos podía vender los medicamentos en caso de escasez en México. En mayo, abril empezamos a identificar algunas fallas en proveedores mexicanos. Aquí quiero traer a su memoria algo que está directamente conectado y que se ha olvidado. En abril, fines de abril tuvimos un brote de infección por una bacteria asociada con la nutrición parenteral total, quizá lo recuerdan. Y la nutrición parenteral total, que es esta suplementación de alimentos que se les pone por vía venosa a las personas generalmente graves, incluido niños con cáncer, descubrimos, hicimos la investigación como corresponde, en lo epidemiológico y en lo sanitario, que la fábrica de este producto, que se llaman centrales de mezclas, estaba contaminada, que de ahí venía la bacteria en la fábrica. Obviamente, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra los Redes Sanitarios, de acuerdo a lo que mandata el reglamento y la ley, cerró siete de las 17 plantas que esta empresa tiene. Esto está íntimamente relacionado. Después tuvimos la crisis del Metro Texato, del mismo grupo corporativo que es monopólico en la comercialización en México de los medicamentos contra el cáncer, de prácticamente todos. Se precipitó la crisis porque hubo un caso grave, letal, de un niño en Puebla que estaba recibiendo Metro Texato y que murió. La COFEPRIS hizo la investigación y descubrió que la fábrica del Metro Texato, y que es la misma fábrica de los medicamentos oncológicos, de la mismo grupo corporativo, no había desde años atrás acreditado sus buenas prácticas de manufactura y cerró la planta. Nunca confiscó 36 mil frascos que existían y que la empresa podía darle cumpliendo el contrato al Hospital Infantil de México. Estaban ahí, pero la empresa dijo es culpa de COFEPRIS, y algunos periodistas dijeron que la COFEPRIS era criminal porque estaba dejando a los niños sin quimioterapia. No, no. La COFEPRIS protegió a la población al cerrar una planta que no cumplía con las buenas prácticas de manufactura. La empresa tenía 36 mil frascos listos y en posibilidad de entregar, pero decidió no entregarlos. Ahí fue donde dijimos basta ya, vamos a utilizar la identificación de los mercados y vamos a comprar fuera, como lo indicó el presidente, si en México no hay o se aparenta que no hay, vayan afuera. Y fuimos afuera, quizás recordarán que recibimos el Metro Texato un sábado a las tres de la mañana. Y agradezco nuevamente a la Armada de México y a la Secretaría de Marina su apoyo en toda la coordinación logística. Desde entonces compramos el resto de medicamentos oncológicos para tener una reserva de respaldo. Entonces, la pregunta se contesta de manera clara. Los medicinas están, las compramos, las compró el gobierno de México, no se esperó. Ahora, para entregarlo lo que se requiere es que quien da los tratamientos nos diga aquí falta, este es el inventario, se me va a acabar en tal fecha y lo hemos pedido formalmente. Que nos encontramos en respuesta, tengo cubierta mi demanda y hasta que estamos a literalmente días de que se acabe el medicamento en el punto de servicio donde están los niños y las niñas con cáncer, resulta que es culpa del gobierno que no les entregó. Falso. Entonces, los medicamentos tenemos todos. En algunos casos los medicamentos, y ya dije cuáles son en particular, vincristina, ifosfamida, ciclofosfamida, seguimos y seguiremos enfrentando durante 2020 todos los países del mundo un problema de abastecimiento, porque las fábricas mundiales de los principios activos están saturadas. Sin embargo, y aquí viene el canciller Marcelo Ebrard y la enorme ayuda que nos da, no es sólo ni abrir puertas en China e India, es abrir puertas en varios otros países, Francia, Inglaterra, Argentina, donde existen plantas productivas de estos medicamentos y donde nos estamos abasteciendo y seguiremos abasteciéndonos mientras no se regularice la oferta de medicamentos en México. Gracias. Perdón, subsecretario. Sí, es que para que nos quede, me queda mía al menos bien claro. Por favor, con todo gusto. Existe el medicamento disponible. Sí, está listo, comprado en México. Pero los niños no lo tienen, pero los niños no reciben el suministro, porque el director del hospital no lo solicita. El hospital tiene que decir, me falta esto, esto, esto y no estamos listos. Mientras la salud del niño se deteriora. Claro que sí. ¿Qué pasa en esta interfase, en este proceso, qué se puede hacer? El niño, los niños pueden recibir la atención en algún otro lugar para no estar a expensas de esta situación jurídica que se está viviendo. Clarísimo, clarísimo. Y es una excelente pregunta. A todos nos interesa, espero que en toda la sociedad, que los niños que sufren cáncer o cualquier otra enfermedad o los adultos no tengan el problema de salud. Para eso está el Sistema Nacional de Salud Público y por eso queremos que sea gratuito, para que no haya ninguna barrera de acceso en este sentido. En el caso concreto de ayer, que los padres de familia o por lo menos un grupo de padres de familia, quiero pensar que se ha asumido o ellos han asumido que representan a todos los padres de familia, reclaman que en el hospital donde están posiblemente internados sus hijos no les dan el medicamento. Entonces, ayer lo que hicimos, tal como lo anunciamos al hospital infantil oficialmente desde el inicio de enero, le dijimos el miércoles 22 de enero, ahí va a estar este y este y este medicamento. Entonces, ayer lo que hicimos fue no nos… confiamos literalmente en que se los iban a dar. Entonces, el grupo, la comisión destinada del Instituto de Salud para el Bienestar fue y se encargó de que físicamente se pusieran esos medicamentos en el hospital infantil de México, Federico Gómez. Nos consta que ahí se entregaron, tenemos fotos. Entonces, los medicamentos están ahí. Ahora, apelamos, y eso lo puedo decir directamente, a mis pares, a mis colegas médicas y médicos de este país, tengamos un sentido obviamente ético, profesional. Es nuestra responsabilidad no prestarnos a manipuleo, a chantajes, a mafias, como ha dicho el presidente. Todos hemos hecho un juramento y tenemos que ayudar a que los niños reciban el medicamento, el medicamento está en el Hospital Infantil de México, nos consta porque lo depositamos ahí nosotros, en nuestro tramo de responsabilidad, y que esos medicamentos los usen, los usen los médicos y médicas que trabajan en este hospital y cualquier otro de los hospitales que lo pidan. Y si no, que salgan a manifestarse y digan, o sea, yo les puedo garantizar que el medicamento está ahí. A ver, pero no sólo eso, ahora mismo yo le voy a pedir al secretario de Salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales que vayan al hospital del niño y que constaten están los medicamentos y se están aplicando, y si no se están aplicando, que hoy mismo se inicie un plan de emergencia para que no les falten los medicamentos a los niños, hoy mismo. O sea, en otros hospitales incluso haría yo un llamado a hospitales privados especializados para que se atienda a los niños, porque es la vida de los niños. Señor presidente, aquí se ha expuesto, usted lo ha expuesto, lo ha expuesto, el subsecretario, el tema de los contratos que tendría el hospital para que el medicamento les sea surtido por un proveedor. Y entiendo también que el problema es que ellos no quieren violentar ese contrato jurídicamente. No, 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 es que tiene… Jurídicamente, perdón, déjeme terminar nada más esta parte. ¿Hay alguna manera en la que se pueda rescindir un contrato de ese tipo para que eso no sea una justificación para poder utilizar esto? Eso se ve, es un asunto legal. Aquí lo importante ahora es que se suministren los medicamentos y que los niños tengan la atención. Ya lo demás lo vamos a resolver. O sea, miren el fondo. A ver, ponlo de favor. Este es el problema. Estas empresas concentraban toda la venta de medicamentos y esa empresa en particular, PISA, pues tenía un monopolio de los medicamentos para la atención del cáncer infantil. ¿Cuántos millones ganaba la empresa con el COVID? No, pues estamos hablando de que se ejercieron en compra en el 18 de salud, el Issste y el presidente Machuco, alrededor de 90 mil millones de pesos. Y tres, cuatro empresas, cuatro, vendían 65 mil millones de pesos al gobierno. ¿Se asiente? ¿Por qué es criminal esconder la medicina familiar? ¿Por qué no se presenta una denuncia? Existe ya una investigación abierta, ahora va a explicarlo. ¿Es suficiente para separarlo del cargo este hecho si es así? Sí, pero queremos actuar con legalidad. Si no, imagínense, tendrían otro elemento más, es decir, fue una actitud autoritaria, una gran injusticia. Hay procedimientos legales y se van a aplicar, se van a aplicar, pero realmente son hechos de corrupción acompañados de falta de escrúpulos morales, porque hacer toda esta manipulación y que los medios, no todos, se presten, porque es querer mantener un negocio a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, vamos a resolver el problema. Se sabe que viene de actividades no reguladas. La Unidad de Inteligencia Financiera contempla asegurarle sus cuentas. Pero no queremos adelantar nada. Vamos a iniciar la investigación. A ver, Irma Erendi, qué hay sobre esto y sobre estas empresas. ¿Hasta dónde vamos? Sí, en el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública nosotros iniciamos un expediente de investigación, señor presidente, desde el 20 de agosto de 2019. Se concentró, se centró esta investigación en el jefe de hematoncología del Hospital Infantil, que es quien de forma irresponsable consideramos en el expediente, generó este supuesto desabasto. Y al Grupo PISA, a la Corporación PISA, que tenemos también bajo investigación ya desde hace tiempo y estamos muy avanzados para iniciar ya el proceso de inhabilitación correspondiente a esta empresa. Lamentablemente el 31 de diciembre de 2019 las autoridades del Hospital Infantil ampliaron el contrato de distribución para el Grupo PISA, pero sólo en 20 por ciento. Entonces, a la pregunta de qué se puede hacer con el contrato tiene una fecha de término y también evidentemente debido a la investigación que estamos realizando puede haber una rescisión de esta misma asignación al Grupo PISA, porque además está sujeta a una investigación. Nosotros hemos avanzado ya también en la inhabilitación de cuatro empresas vinculadas a la distribución de los medicamentos en las instituciones de salud pública. En particular, sancionamos a Grupo Fármacos Especializados con una inhabilitación también de dos años, una multa resarcitoria de casi un millón de pesos, 905 mil 880 pesos. También inhabilitamos a las clínicas periféricas y ambulatorias por tres años con una multa de más de un millón de pesos, Octeocen, Grupos Laboratorio Imperiales Pharma, una habilitación de más de dos años con una multa también de más de un millón de pesos y a Visa Medical, que tienen ahí enfrente. Todas estas empresas que son parte de estas corporaciones que han monopolizado la distribución y por lo tanto sujetas a este entramado de complicidades en la asignación de contratos y las cuestiones que está aquí el doctor Gustavo Reyes Terán y el doctor Hugo señalando, han sido investigadas y en este caso caminamos con buen paso, como les decía, en la siguiente lámina se ven las empresas farmacéuticas que ya están bajo investigación y muy adelantados nuestros expedientes. DIMESA tiene cuatro expedientes de investigación en la función pública en nuestra unidad de controversias y sanciones y este grupo PISA está evidentemente también con seis expedientes, uno de los cuales, repito, está a punto de pasar ya al área de la asignación de la responsabilidad. Eso es lo que ahora mismo tengo, presidente. Muy bien, lo importante, repito, es que se va a tender, se está atendiendo desde ayer y vamos a evitar cualquier provocación. O sea, ayer en el aeropuerto, y quiero también aquí aprovechar para decirlo, se agredió a una mujer policía, de veras que de mala forma y resistió estoicamente la agresión. O sea, estamos hablando de una mujer que hace un servicio y seguramente eso no se difundió. Yo puedo entender que existe toda esta indignación, se trata de los hijos que no son atendidos, todo, pero la forma en que se agredió a esta mujer y nadie dice nada. Entonces, vamos a dar solución evitando provocaciones, porque no tienen escrúpulos los que están detrás, moviendo la cuna. Leí hace tres días, cuatro días, un artículo que me llamó la atención de un columnista de El Universal, donde una niña, un niño de tres años, dice el columnista que por no ser atendido de su enfermedad, de cáncer, decidieron irse del país y por culpa del presidente de México. A ver si no está por ahí el artículo. Bueno, sí, un articulista, pero es un exceso, yo no estaba ni enterado en donde supuestamente los padres extranjeros resuelven irse a su país, porque allá sí el niño o la niña va a tener atención médica. Todo esto es motivo, pero está bien que tengamos diferencias. ¿Cómo dice? Sí, no sabía yo, nada más que cuando lo leí, porque me llamó la atención. Lean el artículo y díganme si esto es periodismo profesional, ético. Esas cosas, pues no, eso es lo mismo de ayer y lo vamos a seguir enfrentando, nada más que si se tiene la conciencia tranquila, si no está uno metido en negocios, si no hay contubernio, si no hay relaciones de complicidad y si de verdad defiende uno la vida, pues no tiene uno por qué cambiar en nada. Lo que hay que hacer es enfrentar los problemas y seguir adelante, ahora con más fuerza. Claro que va la gratuidad y claro que vamos a fondo en el combate a la corrupción. Me canso, ganso. Porque se está hablando de enfoques periodísticos y de corrupción. Y estoy leyendo en, por ejemplo, El Universal, México mejora un punto en ranking del índice de Percepción de la corrupción y dice, de acuerdo con el IPC del 2019 que elabora Transparencia Internacional, México mejoró un punto en el ranking de entre 180 países y con ello detuvo una caída sistemática que empezó en 2015. Eso pone El Universal. Financiero, México mejora ocho lugares en índice de percepción de la corrupción en primer año de AMLO. Y dice, la reciente reforma anticorrupción, junto con la nueva oficina de la Fiscalía General de la República, legalmente autónoma, hay cambios positivos para el país. Termino con otro medio, el reforma. Persiste rango de corrupción en México. Sí, es que así está exactamente. Pese a que mejoró un punto respecto de 2018, en el índice de percepción de la corrupción, de Transparencia Internacional, México sigue siendo el peor evaluado entre los países de la OCDE. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de enfoques. Tres enfoques, tres enfoques distintos, si se analiza. En el caso de El Universal, dice, se ganó un punto, en el caso de la reforma sigue estando mal la corrupción en México, ¿no?, el reforma. Así es. Nada más le faltó decir, estamos como en la época de Salinas. Pero bueno, espera, 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 el tercer punto es interesante, dice el financiero, mejoró 8 puntos, fíjense cuántos enfoques o cómo interpretó esto. ¿Por qué no le pedimos a la secretaria que nos diga sobre este tema en particular? La ley. antineoliberal, que casi duró lo mismo tiempo, bueno, es la más reciente, espero que se la haya entregado ayer. Sí, a ver, sobre corrupción, que es muy interesante eso. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente hoy dan a conocer el índice de percepción de la corrupción 2019, que se engarza con este otro índice que ustedes conocen perfectamente, también dado a conocer a finales del año pasado, donde la comparativa es muy lógica, porque es el índice, este es el latimbarómetro, el asunto regional, en donde México aparece como líder de estrategias anticorrupción por la misma organización internacional que hoy da a conocer el índice de percepción de la corrupción 2019, es decir, transparencia internacional. Estos datos oficiales que, como ustedes recuerdan, nos ponen a México con un crecimiento de casi 40 puntos en referencia con el último año del gobierno anterior y el primer año de este nuevo gobierno, se reflejan muy claramente en esta escala de ocho posiciones en el índice de percepción de la corrupción 2019, que es una síntesis de diferentes metodologías. En esta indicación, este indicador del índice de percepción de la corrupción que hoy se da a conocer, está evidentemente tomada en cuenta esta metodología, más muchas otras, porque para cada región evidentemente se aplican metodologías diferentes, ahí está explicado en el informe que hoy se da a conocer. Y a nosotros en la función pública nos parece que evidentemente hay buenas noticias, dados tres elementos que quisiera poner a la consideración del presidente en primer lugar y todos ustedes. En primer lugar, que efectivamente subimos, México sube del lugar 138, que estaba en 2018, a el lugar 130. En este sentido, el punto adicional que efectivamente sí también se le reconoce a nuestro país, este punto adicional en la calificación que se nos otorga a México, es un buen signo respecto del año anterior. Pero lo más importante en un índice de este tipo, en un índice de diferentes metodologías de acuerdo a la región y en un índice que nos pone en términos del lugar que se ocupa a nivel global, es mucho más relevante en esta lógica el reconocer que estamos subiendo ocho posiciones. Entonces, la posición internacional de México se eleva en ocho posiciones, aunque evidentemente la calificación se eleva en esta unidad, que no es poca cosa en lo más mínimo. Nosotros creemos también que hay que considerar que la metodología que presenta hoy Transparencia Internacional es importante, pero nos reconoce que no tomó en cuenta todo el primer año de este nuevo gobierno, es decir, la medición se interrumpe en agosto de 2019, lo cual quiere decir que ya no se puso en consideración políticas públicas de la más alta importancia en nuestro país, como por ejemplo fue la aprobación de nuestra Ley Federal de Austeridad Republicana que integra las tres recomendaciones internacionales de Transparencia Internacional. La primera es frenar los conflictos de intereses. Como ustedes saben, la Ley Federal de Austeridad Republicana ya tiene este periodo de veda de una década para precisamente poner un fin de tajo a ese vínculo, más bien a esa subordinación del interés público a los intereses privados y entonces el periodo de veda de 10 años que está reflejada en la Ley Federal de Austeridad Republicana ya está considerada en nuestra ley y no está reflejada en estos ya de por sí buenos resultados de la medición internacional. Tampoco se toman en cuenta lo que nosotros en el gobierno de México desde la Función Pública hemos lanzado, como nuestros programas de los alertadores internos y externos de la corrupción, los whistleblowers, que también son de las recomendaciones de Transparencia Internacional y de las mejores prácticas, todos nuestros programas de integridad empresarial y desde luego los grandes resultados que hemos tenido en términos de las denuncias, las denuncias alertadoras tanto de los ciudadanos como de los paisanos que nos vienen a visitar. En fin, hay una serie de medidas de la más alta importancia en términos de la política anticorrupción en este país y en este nuevo gobierno que todavía no están reflejadas en este ranking de Transparencia Internacional. Entonces, nos parece que estamos a la vanguardia, que hay buenas noticias y que las recomendaciones señaladas por estas importantes organizaciones como la Transparencia Internacional ya están siendo, ya habían estado siendo tomadas en cuenta desde hace mucho, precisamente por lo que señala el presidente, tenemos una visión diferente de cómo combatir la corrupción. Estamos combatiendo la corrupción de manera estructural, desde un enfoque de corrupción estructural de la corrupción. Gracias. Presidente, buenos días. Luis Méndez de Notimex. Primero me gustaría que nos explicara y si nos puede detallar un poco más cómo sería este plan de emergencia que está convocando usted, quiénes irían sus secretarios, sus secretarios, cuáles serían, digamos, las revisiones que serían en los hospitales. También me gustaría preguntarle, presidente, en este contexto de los niños, que se está hablando sobre los niños, a usted se le invitó y se le solicitó por parte de la Redim participar en la reunión del Sistema Nacional de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes y convocar al Proyecto Prioritario 26. ¿Cómo va eso, presidente, si me pudiera contestar? Y tengo una pregunta al secretario de Salud. No, mire, el plan es trabajar para establecer el sistema de salud pública gratuita, nuevo sistema de salud pública de atención médica y de medicamentos gratuitos. Trabajar, lo dijimos los servidores públicos, las 24 horas. Entonces, terminando aquí, el secretario de Salud, ya lo dije, el subsecretario, el encargado de los hospitales van a trasladarse al hospital infantil para cerciorarse de que estén los medicamentos y que se apliquen los medicamentos a los niños. Si ven que no hay disposición, o sea, que hay una especie de huelga para no dar el servicio, tenemos que tomar de inmediato otras acciones, tomar medidas para que los niños hoy mismo tengan la atención, tengan los medicamentos en otros hospitales públicos, en hospitales privados, donde se pueda. Sí, en todos los casos, en todos los casos, o sea, hoy se tiene que atender esto y mañana en la mañana volvemos a estar aquí, a informar cómo vamos, que toda la gente sepa y vamos a avanzar más en cuanto a tener mayor información sobre la empresa que tiene el contrato, sobre la actitud de los directivos de hospitales, sobre la investigación, que también hay que darle celeridad de la función pública, todo, pero ya. No hay tiempo, no son ocho horas, es todo lo que se requiera de tiempo para atender esto. Eso es la transformación. Cuando no hay transformación no se mueve nada, o sea, es statu quo. No hay tiempo, una transformación es una revolución, en este caso pacífica, pero revolución, sobre todo de las conciencias. Es muy interesante. Y por eso también el debate con estos periodistas que están en contra de nosotros siempre hemos tenido diferencias, o sea, no es novedad. ¿Qué novedad puede haber que Iriar escriba en contra mía? Si llevamos desde el 88, ¿cuánto ¿Cuántos años? Treinta y dos años, treinta y dos años con posiciones distintas y él está en su derecho y yo estoy en el mío, en el caso de Ciro, también vean las entrevistas que me hacía siendo opositor. Entonces, no es ninguna novedad, no es para rasgarse la vestidura, así es la democracia. Nada más, si se trata de los niños, si se trata de la salud, pues eso es primero, atenderlos, resolver el problema y seguir con el debate. Mañana seguimos, mañana vamos a informar cómo avanzamos, cómo hemos avanzado en ese propósito, o sea, no vamos a dejarlo. El plan de salud, ya sabíamos, iba a generar estas resistencias, pero estamos dispuestos a que el primero de diciembre de este año queda establecido. Esto es, que no falten los médicos, que no falten los especialistas, que no falten los medicamentos, que mejoren las instalaciones. Es un desafío, porque tenemos que enfrentar todas las resistencias, o sea, pero se puede. Presidente, me permite la segunda pregunta al secretario de Salud, por favor. Secretario, a mí me gustaría… subsecretario, perdón. A mí me gustaría preguntarle. Hace unos momentos la secretaria de Salud de Tamaulipas acaba de declarar que no se encontró el coronavirus en el paciente que se tenía. ¿Nos podría detallar un poco más? Y también, regresando a este tema de la afectación a los niños con cáncer, se tiene detectada además estas redes de complicidad entre los trabajadores que sacaban los medicamentos o que se sabe que se sacan los medicamentos para venderlos a las farmacias, y una vez que están afuera los medicamentos que compraba el gobierno federal, se los vendían a los propios familiares de los pacientes. ¿Hay una investigación al respecto sobre esto, digamos, como ese pequeño robo hormiga que se hacía, por favor? A ver, hoy en la mañana en el informe alguien hizo una mención sobre cuánto terminaba costando un tratamiento en un hospital público por la cuota en algún caso. No sé si fue usted, doctor. ¿El contexto general de las cuotas? Sí, de las cuotas, de lo que se cobra. Por supuesto, con su permiso. Tenemos la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud, hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad, que son en total 26. El presupuesto de egresos de la federación para 2020 para el conjunto de hospitales es alrededor de 28 mil 100 millones de pesos. Lo que se recupera con las cuotas de recuperación en general en el hospital es de alrededor cuatro mil 500 millones de pesos. Uno pensaría que para llegar a la gratuidad se requerirían simplemente estos 32 mil 600 millones de pesos y el problema estaría resuelto, pero no. Tradicionalmente e inapropiadamente a los pacientes se les cobra, tanto hospitalizados y ustedes lo saben perfectamente bien, les dan recetas para comprar medicamentos afuera o insumos afuera o sondas u otros dispositivos para tratar a los enfermos, incluyendo los kits de cirugía, tanto hospitalaria como las programadas, donde los familiares consiguen los insumos para llegar con el kit de todos los insumos para que la cirugía se lleve a cabo. Este cálculo aún no se tiene con precisión, tenemos un aproximado que deberíamos agregarle al total de las cuotas de recuperación. Y el otro gasto que le llamamos de bolsillo lo representa la consulta ambulatoria. En estos hospitales de alta especialidad, del tercer nivel de atención, no se considera, es un gasto también de bolsillo de los pacientes la consulta ambulatoria. El médico atiende la consulta y prescribe, el paciente compra el medicamento fuera o los insumos fuera. Calculando este total, aproximadamente se requerirían como unos siete mil millones de pesos, es una aproximación para que a partir del primero de diciembre lleguemos con este plan de gratuidad. Como les mencioné en la presentación, hay aún cuatro institutos nacionales de salud u hospitales federales que no se han adherido al plan de gratuidad, algunos con pretextos, como el director del Instituto Nacional de Neurología, por ejemplo, en que hace falta un análisis jurídico y técnico para poder adherirse a la propuesta. Gracias. A bordo, sólo para complementar brevemente este punto y lo del tema del robo hormiga. También aquí para que tengamos presente cuál es la visión de este gobierno y apelo a la metáfora que ha usado el presidente repetidas veces, que las escaleras las limpiamos de arriba para abajo. Y la razón es, en el pensamiento de la comunidad a veces se culpa al que está hasta abajo y se piensa que el robo hormiga es un problema de… y se empieza a prejuiciar contra ciertos trabajadores del sector salud. Les pongo un caso muy concreto para ilustrarlo. En diciembre nuestro secretario de Salud, el doctor Alcocer, hizo unas visitas a centros de salud y encontró que un centro de salud no tenía medicamentos y nosotros aquí tenemos registrado que ya se habían enviado los medicamentos a ese, no sólo a ese centro de salud, a todos. Y enseguida salió la idea de es que el gobierno, es que es culpa del presidente, es que es culpa del secretario de Salud, no lo habían reconocido los trabajadores que él era el que estaba haciendo la visita. Hizo llamadas que detectó que el administrador central, no el del centro de salud, ellos no tienen administradores en los centros de salud, central, tiene un pariente que tiene farmacias privadas, casualmente cercanas a los centros de salud. Entonces, los medicamentos llegaron, pero estaban en bodegas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque me interesa hablar también a la comunidad, a la población, las enfermeras en particular y varios otros trabajadores, particularmente las mujeres en el Sistema Nacional de Salud y la población. Necesitamos que denuncien, necesitamos que lo digan, que lo alerten y no se dejen llevar por esta campaña de desprestigio y desinformación, que todo le echa la culpa al gobierno nacional, al presidente, a los funcionarios federales. Hay muchos problemas y tienen que ver con lo que decía aquí el compañero de este último tramo. Ahí están las medicinas, acá está el paciente. ¿Por qué no se juntan? Porque hay alguien que le interesa que no se junten. Bueno, ahora del coronavirus. Como dijimos ayer en una extensa conferencia de prensa de dos horas, queremos especificar que las situaciones emergentes de salud pública se necesitan trabajar con rigor en el tema técnico y eso incluye la comunicación social. Entonces, no queremos mezclar el pulso de la salud de los martes o las oportunidades que nos dé el presidente de venir aquí con el tema técnico para que no se confundan las cosas. Lo seguiremos trabajando en el tema técnico. El vocero designado del gobierno federal es el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, que es el funcionario técnico responsable. Todo esto para que quede claro en adelante. Y nos hemos comprometido a que cada 24 horas vamos a estar sacando un comunicado de prensa que explique los detalles de las últimas 24 horas con un elemento técnico. Ya está saliendo en este momento el comunicado de hoy. Pero a propósito de la pregunta, efectivamente la secretaria de Salud de Tamaulipas, la doctora Gloria Molina, ya ha comunicado que ayer en horas de la tarde encontramos un resultado negativo para el caso sospechoso que estaba en Tamaulipas. El profesor de Biología Molecular del Instituto Politécnico Nacional, que había estado en Guanchina, resultó negativo al nuevo coronavirus 2019, resultó también negativo a varios otros virus como rinovirus y virus de influenza, entonces tiene una infección por uno de los centenares de virus. Lo más probable es que se recupere pronto y le deseamos buena recuperación al profesor. ¿Algún mensaje a la población, señor secretario, para no caer en alguna crisis? Cómo no. Un mensaje general para quien no tuvo la oportunidad de escuchar los mensajes que dimos ayer. La síntesis es este nuevo coronavirus 2019, como lo ha designado la Organización Mundial de la Salud, es un virus nuevo que se descubrió en China al inicio del año. Desde el 9 de enero el gobierno mexicano tomó acciones, fue uno de los primeros países en la región de América que tomó acciones con un plan estructurado de respuesta a este tipo de fenómenos emergentes. Esto incluye una detección selectiva en aeropuertos internacionales que tienen vuelos relacionados con China, solamente en el aeropuerto de Tijuana tenemos vuelos directos, otros cinco aeropuertos tienen vuelos indirectos desde China, es decir, hay escalas en otros aeropuertos internacionales entre China y México. Segundo mensaje es, este coronavirus produce una enfermedad que es indistinguible médicamente o para la persona, indistinguible de cualquier otra enfermedad respiratoria que ocurre en esta temporada de frío. Los síntomas se parecen a los de la influenza moderada, a los del catarro común, a los de muchas otras infecciones respiratorias. Una proporción muy pequeña, hasta lo que se conoce en este momento, de personas se pueden complicar y efectivamente eventualmente este virus puede causar muertes. Sin embargo, hemos insistido en que por ser un virus nuevo todavía hay muchas dudas, muchas incógnitas. La ciencia mundial, la ciencia de la salud todavía está investigando, y eso incluye la participación de los países, incluido México, está aportando información sobre cómo se comporta este virus, pero hasta los indicios de este momento sugiere que es mucho menor el problema comparado con otros coronavirus, como el del SARS-2002 o el MERS-2011, pero estamos expectantes. Hoy salen con una conferencia de prensa aproximadamente a las dos de la tarde de las deliberaciones del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, donde los científicos mundiales estarán analizando si se trata o no formalmente de una emergencia de salud pública de interés internacional y qué recomendaciones hay. Finalmente, recomendaciones para la población. Primero, es importante identificar los síntomas, tos, fiebre, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general. Como pueden ver, son los síntomas que tienen la mayoría de las infecciones respiratorias de la temporada. Ahora, ciertas poblaciones que son las mismas, que son vulnerables a la influenza, que tienen riesgo de que la influenza se complique, tienen que tener especial cuidado. ¿Quiénes son? Mayores de 65 años, menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas que tienen ciertas enfermedades crónicas que debilitan el sistema inmune, el sistema de defensas del organismo. Diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad pulmonar y, por supuesto, cáncer y otras causas de inmunosupresión pueden ser de mayor cuidado. Si estas personas presentaran los síntomas, pero empezaran a tener, por ejemplo, dificultad para respirar, dolor de pecho, adormecimiento o un estado de confusión, deben ir lo más pronto posible a atención médica. No existe un tratamiento específico para este virus, como no lo existe para la gran mayoría de las infecciones virales. Y cierro con un mensaje de influenza. No olvidar que estamos en plena temporada de influenza, que empieza en octubre, termina en marzo o abril. Hay que vacunarse contra la influenza, aún nos falta cerca del 40 por ciento de la aplicación de las vacunas. Y como hemos dicho, las personas que deben vacunarse son las personas que he mencionado que son más propensas a que se complique la influenza. Las personas jóvenes, sanas y que no sean mujeres embarazadas no necesitan vacunarse contra la influenza y déjenle la vacuna a quien sí la necesita de manera importante. Gracias, presidente. Buenos días. Esteban Durán, Grupo México Pública y Jalisco Pública Diario. Una pregunta para la secretaria de Función Pública sobre la investigación que se llevó a cabo contra el doctor Carlos Lomeli, excandidato a gobernador de Jalisco y exdelegado de programas sociales en el mismo estado. ¿Cuáles son las conclusiones de esta investigación? Y por otro lado, hay una gran preocupación en Guerrero, los eventos sangrientos que han sucedido allá en Chilapa, sobre las comunidades armadas que inclusive están denunciando que hay niños armados que andan por allá. Igualmente, sobre el grupo este que son policías de las comunidades allá, se hizo esa investigación que se cree, aún es oficial, que fueron desmembrados. Hay una gran preocupación de la población que incluso han sido desplazados de su lugar de origen y que se han manifestado frente a Palacio Nacional sin obtener ninguna respuesta. ¿Qué es lo que se tiene que decir al respecto, presidente? Bueno, sobre esto último ya hemos dado información de que estamos atendiendo las causas, que tenemos que enfrentar la violencia, que desde luego hay que dar opciones a niños, a jóvenes, alejarlos de las armas, alejarlos de la violencia y eso es lo que se está haciendo en todos lados. Desde luego es un proceso atender las causas que no haya esta opción cancelar por completo la opción de la violencia. Incluso se menciona que ya está identificado el grupo armado llamado Los Ardillos, que están controlando esa zona para el trasiego de drogas. Incluso dicen que no hay presencia de la Guardia Nacional, que no hay coordinación entre gobierno federal y estatal para evitar este tipo de actos violentos. Estamos trabajando en todos lados, es un proceso, insisto, vamos a ir avanzando. Hay quienes sostienen del grupo de seguridad, del Gabinete de Seguridad, que se les está dificultando a las organizaciones conseguir sicarios y que están reclutando cada vez más niños, los jóvenes, porque existe una competencia, los programas sociales están dando opción a muchos jóvenes. Y esto lleva a la desesperación y el querer fortalecer sus filas con niños, con jóvenes. No va a ser fácil, porque nosotros no vamos a dejar de atender a los niños, a los jóvenes. Yo les diría que ese es el fondo del asunto, el que les quitemos a los jóvenes, el que les demos opciones a los jóvenes, alternativas de estudio, de trabajo. En el caso de que creo que la comunidad encontró la salida en la casa de los niños para volver a la población. Eso es lo que se dice, pero hay que esperar. En Guerrero es el estado en donde está legalizada la autodefensa y de ahí se han agarrado quienes no son auténticos autodefensas de las comunidades para armarse en general, entonces eso se está tratando. Legalmente, la única Constitución, y eso habría que revisarlo, que permite la defensa, la organización de grupos de ciudadanos para la defensa, es la de Tamaulipas, y en los tiempos actuales lo que se hizo en Guerrero. Entonces, hay que ver de qué se trata, bien, no adelantarnos. Pero lo interesante, lo que yo considero importante, trascendente, es que estamos atendiendo las causas, se le está dando opciones a los niños. Entonces, les doy un dato, por ejemplo, que en algo ayuda. Del siglo pasado a este ciclo se inscribieron en el nivel medio superior 20 por ciento más ¿a qué se atribuye, entre otras cosas? A la beca. ¿Por qué se aplicó la beca universal en el nivel medio superior? Porque es el nivel de escolaridad con más deserción de todos. Y es el nivel escolar que coincide con la adolescencia y muy claramente el propósito es mantener a los jóvenes en la escuela, y ese programa continúa como el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y tiene que ver con un enfoque distinto, porque fuimos hasta cuestionados, hasta criticados. Todavía hace como una semana en el aeropuerto una señora me dijo oiga, ¿por qué se le da dinero a los jóvenes en el programa este de Jóvenes Construyendo el Futuro, a los que se les está capacitando, a los que se les da trabajo como aprendices? Es un pensamiento similar al del porqué, la gratuidad de la medicina, es claro, un pensamiento conservador. Yo recuerdo que cuando se dio a conocer esto hubo una campaña de gentes muy identificados, que no voy a mencionar sus nombres, o sea, sus hijos, diciendo ahora es el colmo, se les está dando trabajo, se les está dando dinero a los ninis sin entender el problema. Pero, como no entendieron que era mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle durante todo el periodo neoliberal y que había que mejorar la calidad de la enseñanza, y no importaba la cobertura, son concepciones distintas. Pero en el caso de la seguridad yo estoy seguro, valiéndome la redundancia, de que vamos a mejorar las cosas, porque se está atendiendo el fondo. O sea, son los niños, son los jóvenes los que tienen atención especial. Pero ¿de inmediato qué se va a hacer para que siga aumentando? Decí, esto es ya de inmediato. Para que ya no aumenten los niños sicarios que se vean en redes sociales. Esto es de inmediato, porque precisamente esto que tú estás planteando era lo que siempre se decía, porque no se consideraba como una opción el ir al fondo y siempre se decía sí, 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 está muy bien todo eso, pero ¿de inmediato qué se va a hacer? De inmediato es esto, es que es una concepción distinta. De inmediato ¿saben qué es para los conservadores? Mandar un operativo, es el Mátalos en Caliente, ese es el inmediato. Bueno, pues ya no es así. Ahora, de inmediato hay que atender las causas que originan la violencia. ¿Que nos lleva tiempo? Sí, pero es ir al fondo del asunto. No quiere decir que no va a llegar la Guardia Nacional, va a llegar la Guardia Nacional y todo, pero lo sustancial, lo mero principal es atender las causas, que se evite la desintegración de las familias, que se fortalezcan valores, que haya bienestar material, que se atienda a los jóvenes, que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, que se garantice el derecho al trabajo, a un salario justo, que haya bienestar. Eso es lo principal y es lo inmediato y es lo que estamos haciendo y no vamos a cambiar. En otros países y también cuando gobernaban con otra mentalidad, pues esto no era importante, nunca se hablaba de esto, lo importante era, y eso también de manera simulada, el uso de la fuerza. ¿No se acuerdan cómo hacían? Cuando a Estados Unidos se paraban en frente a la televisión y decían no me va a temblar la mano, caiga quien caiga, la ley es la ley, esto no se resuelve de esa manera. el problema de la inseguridad y de la violencia. En otros países tienen una concepción distinta a los gobiernos y ellos aplican lo que ellos consideran. Nosotros estamos trabajando de otra forma y no quiere decir que sea fácil, pero vamos a avanzar, vamos a seguir avanzando. En los resultados, presidente, en los resultados de la investigación del ex candidato a gobernador y superdelegado allí en Jalisco de Carlos Lomelí, ¿cuáles son las preguntas para la secretaria? Contestamos sobre eso y se responde también sobre todas las investigaciones, para no personalizar, porque eso también trae Kiribilla. Gracias, presidente. Efectivamente estamos haciendo un proceso, como ustedes saben, de hecho siete líneas de investigación, algunas a empresas vinculadas al exfuncionario público, en este caso exdelegado. Culminamos dos de estas investigaciones concernientes a contrataciones públicas y empresas vinculadas o posiblemente vinculadas al exdelegado con inhabilitaciones. Inhabilitamos la empresa llamada Lomedic, SADCB y otra vinculada también que es Laboratorio Solfrán. Entiendo que Solfrán es partícipe, es accionista de Lomedic o viceversa, no lo tengo claro aquí, pero hay vínculo directo entre las dos, las dos están inhabilitadas. Una de ellas ya también solicitó un amparo en términos, una suspensión de esta inhabilitación, se está estudiando. Hemos dado absoluto respeto al debido proceso y el exfuncionario ha sido notificado en tiempo y forma, se le han permitido hacer todos los alegatos de defensa necesarios. Efectivamente, sí encontramos que hay elementos sin manchar y sin atacar la presunción de inocencia, elementos de posible asignación de una falta administrativa, en este caso sería una falta administrativa grave y por lo tanto también tendría que sustanciar y resolver el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de acuerdo a lo que nos indica la aplicación de la Ley General de Responsabilidades, que ahora ya tiene en su égida la asignación de las responsabilidades graves. Entonces, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien en su momento resolverá y efectivamente dentro de esta investigación o de este caso en específico, este caso se inserta dentro de una serie de investigaciones que tenemos en la Secretaría de la Función Pública, no solamente contra… bueno, no contra, pero investigando no solamente a los mal llamados superdelegados o delegados de este nuevo gobierno, sino a delegados y exdelegados de la anterior administración. En la primera lámina que tengo ahí están básicamente las ciento… tenemos ciento dos denuncias que se nos han sido, se nos han llegado a la función pública presentadas contra exdelegados del Bienestar y delegados. Y en este caso lo que puedo informar es que 24 de estas investigaciones ya han sido concluidas sin falta de elementos, sin posibilidad de continuarlas, pero ocho ya están en procesos de responsabilidades. Efectivamente, dentro de estas ocho está esta que tanto revuelo mediático ha llamado. Más adelante también estas en las que se sigue se ve que estas denuncias a delegados de Bienestar se insertan dentro del universo de nuestras denuncias en la función pública, en donde tenemos más de 34 mil denuncias recibidas, pero el top ten o digamos más bien el top worse, las diez instituciones que más denuncias reciben, son estas que ustedes tienen ahí y no se encuentra, y eso es algo positivo en términos de la valoración del trabajo de los delegados y de la Secretaría del Bienestar, no se encuentra la Secretaría del Bienestar como una de las dependencias que más denuncias está recibiendo. Las denuncias se concentran sobre todo en el área de salud, por eso es tan relevante todo este trabajo que el presidente encabeza junto con los secretarios y subsecretarios de salud, es en el IMSS, en el Issste y definitivamente en todas esas dependencias que tienen interacción cotidiana con la ciudadanía, como son la SEP, el SAT, Migración, Profeco, Relaciones Exteriores, etcétera, las que tienen ahí ustedes. Eso es lo que podría yo decir, presidente. Espero complementas con lo del Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Sí, perfecto. Bueno, pues en este caso, como ven ahí, en una dependencia que no lo tengo señalado, pero es el Issste, tenemos investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas por más de 12 mil millones de pesos. Esto es un ejemplo de que sólo en una dependencia en términos de la seguridad social. Pero más adelante, en la que sigue, vemos el tema del Seguro Popular, como dice el presidente, en donde el dato llamativo aquí es que estamos investigando durante el periodo de 2007 a 2016, más de siete mil ochocientos millones de pesos no comprobados y ejercidos dentro de este proyecto del Seguro Popular. Aquí ya estamos trabajando con los OICs de la Secretaría de Salud y del Insabi para preparar las denuncias penales por el daño patrimonial tan fuerte que fueron estos siete mil ochocientos millones de pesos. También descubrimos que en 2018, el último año del gobierno del anterior sexenio, se utilizaron indebidamente más de seis mil doscientos millones de pesos en unidades médicas no acreditadas dentro de esta figura jurídica del Seguro Popular. Y también este proceso, este procedimiento de investigación administrativa tiene su arista penal y ya estamos en proceso de judicializarlo, bueno, ya está judicializado de hecho, pero nosotros en lo administrativo ya estamos también deslindando las responsabilidades en particular. Hay que recordar a Alejandro Sexto, quien pasó a Alejandro Farnesio, la responsabilidad de su hijo que convirtió en cardenal, ¿cuál es su pronunciamiento sobre nepotismo en la Administración Pública Federal? Y si hay casos de nepotismo, ¿cómo se pronunciaría usted al respecto? Y también, señor presidente, a propósito de los grupos como Fármacos Especializados, un exgobernador de Chihuahua, un exdirector del IMSS, ellos, y lo debe saber la Secretaría de Función Pública, son los que propiciaron que grupos Fármacos Especializados y Distribuidor Internacional de Medicamentos entregaran prácticamente el 62 por ciento de sus compras al Issste y el IMSS. Pero esta mañana, señor presidente, su pronunciamiento respecto al nepotismo usted se pronunció en Izúcar de Matamoros en su campaña como candidato en el 2018 en contra del nepotismo, usted no compagina con esa práctica y si fuera el caso de algún funcionario de esa administración que lo practicara, estaría en condición de denunciarlo. Y este último tema de Grupo Fármacos Especializados, quisiéramos una respuesta, señor presidente. Bueno, ya en el caso de los monopolios, los que controlaban la venta de medicamentos ya se está procediendo legalmente. Es parte de la inconformidad que existe, pero eso ya está en proceso. Incluso emití un memorándum desde el año pasado para que se abriera la investigación contra estas empresas. Ya está en curso y acaba de informar la secretaria de inhabilitaciones y de multas para estos casos y donde proceda denuncia judicial, ya está eso avanzado. El caso del nepotismo no se permite ni nepotismo, ni amiguismo, ni influyentismo, mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política. En el caso de que se presenten hechos que demuestren que hay nepotismo, se quita al funcionario. Hay una definición sobre lo que es nepotismo desde el punto de vista legal. Si existen estos hechos, hay evidencias, se actúa de inmediato. O sea, les voy a recordar por el nepotismo un memorándum que envié también el año pasado. A ver si lo consiguen. Sí. Pero… Préstame el micrófono, porque esto es muy interesante. Y que no se relaje la disciplina, que no vaya a ser que… ah, pero eso fue el año pasado y en el 20 ya es otra cosa, y el 21 ya se aflojó por completo. Esto es vigente a los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas u organismos paraestatales, a los servidores públicos en general. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. El antiguo régimen que se terminó como gobierno, nada más, en noviembre del 2018. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, entre comillas. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación, le digo a los servidores públicos, no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. O sea, que el que les vaya a proponer algo, que lo manden al carajo, algo indecoroso, que le digan no tan fuerte, respetuosamente, hágame favor de retirarse, sálgase de mi oficina. No tienen obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono, nada de nada. Fue uno de mis hermanos a hacer una gestión de no sé de qué tipo, y como ya había dado a conocer esto, me lo comentó el gobernador de Chihuahua, que le dijo al funcionario del estado, no lo tengo por qué recibir, ni tú tampoco. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación se podrá caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Entonces, así están las cosas. Un hermano, no voy a detallar eso, pero no sé, no me dijo el gobernador, no me dijo nada más, pero quería una entrevista con el gobernador o un funcionario del gobierno del estado, pero que quede claro esto, o sea, nosotros luchamos mucho tiempo en contra del régimen corrupto, que es el régimen que destruyó en buena medida, que avanzó en la destrucción de México, en sus valores, en su integridad, en sus principios. Entonces, luchamos mucho tiempo por eso. Si ustedes leen mi primer libro que escribí, van a encontrar esto mismo, y lo escribí hace más de 30 años y todos tratan de lo mismo. No llegamos aquí para hacer lo mismo que hacían los que se fueron. Además, ya les he dicho que el neoliberalismo es neoporfirismo y que la privatización que se llevaron a cabo es sinónimo de corrupción, o sea, que no hay duda que son muy corruptos. Esto que tenemos de protestas ahora tiene que ver con eso, no quieren dejar de robar. O sea, es un problema de salud, es una enajenación. Esto lo fueron imponiendo, afortunadamente son tantos los valores que hay en nuestro pueblo, que no pudo esa nube negra de individualismo, de codicia, terminar por eclipsar. Todo, pero sí lo intentaron, o sea, el que no tranza, no avanza, la moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa, que no voy a mencionar. Mi segunda pregunta. O sea, y no seas tonto y el aspiracionismo y te vendo computadoras y te vendo medicinas, te vendo cámaras de vigilancia, te construyo carreteras, te perforo pozos petroleros, nada más era cosa de tener agarraderas, influencia, medios de comunicación que se convirtieron en empresas dedicadas a otras actividades o empresas que compraron medios de comunicación para tener influencia, es decir, y así me vas a dar contrato, me lo tienes que dar, porque si no, ahí te voy. Muchas gracias. Señor presidente, muy buenos días, Ángel Juárez Cervantes de Sinaloa. Le platico la historia. En el estado de Sinaloa hay mil doscientas familias que han sido fraudeadas y que se lo quiero exponer para que usted les ayude a esas familias, considerando que usted busca precisamente la protección de los más necesitados. Resulta que estas familias, a través de una ONG llamada Sustentabilidad Humana Asociación Civil, integran un recurso aproximadamente un poco más de 31 millones de pesos. ¿Eso es ONG? Sí, una organización no gubernamental, Sustentabilidad Humana. Sociedad Civil. Sí, llega esta organización, Sustentabilidad, en búsqueda de llevar recursos a través de una supuesta gestora de fideicomiso. Llega al señor Mario Sosa Gómez de Horizon, aquí en la Ciudad de México. Este señor se ha dedicado a mentir, a robar. Todo está dentro ya de un proceso, presidente. Está dentro de un proceso y queremos que usted nos ayude, que usted busque la representación que usted tiene como figura institucional, que dé las indicaciones para que ese proceso sea lo más pronto posible. Se le reintegre además ese dinero a las familias, presidente. Son mil 200 familias que han sido fraudeadas y que necesitamos que usted nos ayude. Pero eso es una caja de ahorro, ¿qué era? Es una organización, presidente, que agrupa familias y que busca la manera de hacerle llegar una casa. ¿Vivienda? Sí, una casa. Busca a Horizon, Mario Sosa, Gómez y desafortunadamente han sido fraudeados. Bueno, aquí aprovecho, vamos a atender esto, pero también aprovecho para llamar la atención sobre estos casos. Gracias. Era muy común que si abrieran cajas de ahorro, la gente recibía un interés mayor al de los bancos, al que entregan los bancos, que dicho sea de pasos muy poquito, pero bueno, estos daban más interés. Y la gente, humilde, muchos, depositaban ahí sus ahorros y luego fracasaba la caja de ahorro, desaparecía. Esto se daba mucho. Lo de vivienda, igual, la solicitud de dinero, de entrega de dinero para adquirir terrenos, para hacer las gestiones de construcción de vivienda, todo eso ya no debe de permitirse que la gente actúe de manera precavida, que no se deje engañar por estos estafadores y vamos a actuar. Lo más grave que se presentaba en el sexenio pasado sobre estos fraudes hacía mucha gente, eran los despojos a los departamentos y a las casas del Infonavit, despojos masivos. Y ya se está atendiendo y se está castigando a los responsables y ya no hay despojos también para que la gente lo sepa. No hay venta de cartera, de créditos vencidos a despachos, a coyotes, a empresas que se dedicaban a despojar a la gente, a despojar a los trabajadores. Muy bien, presidente, muchas gracias por la atención. Vamos a atenderlo. Para reafirmar únicamente, presidente, ojalá que esas mil 200 familias pudieran ser atendidas por su gobierno, independientemente de que se les regrese ese dinero lo más pronto posible. Y que este señor desfraudador y ladrón, como usted lo dijo hace un momento, Mario Sosa Gómez de la empresa Horizon… Yo no dije que era ladrón… Bueno, sí, sí, bueno, desfraudador al final, porque ahí está el proceso, presidente, está el proceso ya, afortunadamente está en la fiscalía. Sí, sí lo entiendo, lo entiendo, pero ahí está ya y las pruebas se están demostrando. Ayúdenos, por favor. Sí, se va a quedar ahora aquí Irmeréndira y va a platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos porque hay que atender a los papás y a los niños y los médicos ya tienen que irse al hospital, al hospital infantil. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos.